Muy buenas noches, cada momento sin duda tiene su interpretación, el cambio de año significa el fin de un ciclo y el inicio de otro, y aquí empiezan las variantes, hay quienes se atoran calificando al pasado y hay otros que sin olvidarlo pretenden tener experiencias para mejorar el futuro, vamos a diseñarlo, hay quienes prefieren hablar de apocalipsis, otros de génesis, prefiero a los optimistas, al cumplirse 12 meses revisamos las anécdotas convertidas en efemérides, vemos cuánto avanzamos y también en qué momento nos equivocamos, 2016 particularmente ha sido un año de variantes, de especulaciones inestable, registramos cambios jamás pensados como el rompimiento de Gran Bretaña con la Unión Europea, el rechazo de la sociedad colombiana a los acuerdos de paz y perdón a los guerrilleros de las FARC, el triunfo de Trump, un inexperto en la política ahora dispuesto a dirigir los destinos de la aún nación más poderosa del planeta, se cumplió con un compromiso tardío y necesario, romper el bloqueo a Cuba y justo en ese momento se muere Castro, y un sorpresivo premio Nobel a un cantautor como Bob Dylan, pero el 2017 me dirá talentos y las fuerzas en conjunto de millones para corregir daños como el provocado al medio ambiente o a la economía mundial. Los derroteros se antojan difíciles, pero no imposibles, y este año que nace nos hará mejores, más seguros, más disciplinados, más atinados, y más, más nos vale. Soy Carlos Ramos, la mejor de todas las noches.